Vamos a hacer el fanfic, pelotudos de mierda, con todo lo que me mandaron a Instagram. Para los que no saben, para los que no tuvieron presente y para los que son realmente muy estupidos, yo pedí que me manden personajes y lugares. He armado ruletas tanto de personajes como de lugares. De acá voy a sacar dos personajes los cuales serán los protagonistas de nuestra historia. Eso Fernández, Hasbulla, Charly García, Carlos Gardel, Lali Espósito, Day Gamer, Y los lugares que me mandaron son Vamos a ver quiénes son las dos personas que van a participar de nuestro fanfic. La primera persona es... Lali Espósito. Lali Espósito es protagonista de la historia. Lali Espósito, con... Ay, por Dios, me muero si sale mi ley. Mirá lo que se quedó de que salga mi ley, boludo. Zuni, la autista. Tenemos nuestros personajes. Uno de estos va a ser donde ocurra toda la historia. A ver. ¡En un avión a Perú! La situación está definida porque, bueno, para los que vieron, yo puse en Instagram que elijan una situación en la cual creen que se pueda dar mejor este fanfic. La gran mayoría de ustedes eligieron Enemies to Lovers. Vamos a pensar cómo podemos empezar esto. Tengo dos ideas. La historia transcurre durante todo el vuelo de Buenos Aires a Lima. Y podemos decir de que Zuni hizo un comentario sobre Lali, el cual se hizo muy viral en Twitter y el que Lali respondió ofendida. Está la casualidad que en su vuelo a Perú sientan un al lado de la otra. ¡Gordo! ¿Querés caca? ¿Qué te pasa, pelotudo? Vamos a empezar. Tras el viral, viral encontronazo que se dio en las redes sociales. Ella se encontraba, marcando en su próximo vuelo, camino a Lima para continuar con su gira. El vuelo estaba pronosticado para salir a eso de las 00.30 horas de la madrugada. Se sentó en el asiento 26F del vuelo 26 del C del 11, referencia a las gallinas pu... Se recostó sin importarle... Ok, ¿cómo podemos seguir? Una vez el avión en vuelo, la azafata cargada de brindarles vidas a los pasajeros pasó por todo el avión. La idea es que ella esté sentada. Como puse que estaba aislada, no se dio cuenta de que ella ya estaba sentada al lado suyo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que la azafata, Lali no reciba nada. La persona al lado dio una coca y cuando le esté por agarrar se le caiga. Y ahí empieza el trasfondo. ¿Por qué pestañeas tanto cuando escribís? Llegó al asiento donde estaba la cantante, pero esta negó la persona en el asiento al lado y dio una gaseosa. Que por torpeza tanto de ella, terminó derramándose en todo el pantalón. Sara de Lali. Lali giró la cabeza para ver quién había sido el inútil que no era capaz de agarrar un vaso como una persona adulta. Ah, sos vos. Qué casualidad, dijo Lali. Perdón, no me di cuenta. Fue sin querer, respondió la autista. A ver, tío, a ver, tío. Los ojos de Lali quedaron fijos en la mirada de Zuni. Pero en el ambiente no se sentía tensión o bronca. Mirá, Lali, te quería pedir perdón. No quería que el comentario que hice en mi live se haya viralizado tanto que pudiera ofenderte. Me llamaste Larva del Estado. La concha, no fue para tanto. Me sumé a los comentarios del vivo. La puta, no sé nada de política. Ni siquiera sé que eres una Larva. Ajaja. ¿Te imaginás que le diga posta? Che, posta, vos no seas autista. Me salió este viaje a Lima para poder participar del Club Media Fest. El ambiente era raro. Pasaron de ser enemigas a compañeras de viaje e incluso amigas. Poné que mi líder era el piloto y ser que más es el copiloto. Y de enterarse que Lali estaba arriba empezaron a tocarse mutuamente. El otro día toqué en el Movistar. Tuve que contactarme con Montaner porque Vito se sintió muy mal después de que lo sodomatizara. Le puse un bozal y le empecé a dar latigás al ritmo de disciplina. Compartieron varias copas de champán juntas. No parecía que se odiasen. Se podía palpar en el ambiente. Las conversaciones se pusieron cada vez más profundas. Confesiones personales de un lado y del otro. Sí, hace no menos de dos meses corté con Pepe. ¿Vos? ¿En nada? No puedo salir con nadie desde que pasó todo el tema. Los chicos y chigas que quiero conocer me miran mal. No tiene sentido. Si mirá lo que sos. Sos hermosa. Copada. Las dos se quedaron encantadas con los ojos de la otra. Pero sin emitir mayor palabra. Miren todo lo que escribí, boludo. Chupenme la pica. Faltaba menos de media hora para que el avión aterrice. Cuando el piloto del avión anunció que entrarían en zonas de turbulencia. Amigo, te botearon. Imposible ese número de videos. Pará, pajero. Voy a poner que se chapen muy fuertemente. Porque me parece tampoco es una vida Perú. Si fuese en otra situación, me da para que cojan. Aparte, ¿cómo voy a hacer que cojan? La primera turbulencia se dio. Se asustaron, pero rieron. Se dio una segunda. Con algo más de intensidad. No se inmutaron. Pasaron cinco minutos hasta que la siguiente turbulencia se dio. Se sintió rara. La tensión que hubo durante todo el vuelo se cortó. Zuni había aterrizado al pecho Lali. Con una mano apoyada en su seno izquierdo. Lo hago bien explícito, pero formal. Y con la cara a centímetros de la cantante. Zuni la sacó de su lugar. Incomodada por la situación. ¿Qué haces? Preguntó Lali. Nada. Perdón. Fue sin querer. Respondió Zuni. Muy nervioso. No. ¿Qué haces? Que la sacás. Lali agarró de nuevo la mano de Zuni. Y la volvió a colocar. Ya estaban ahí. No habría otra oportunidad. Se besaron. ¿Cuándo que lo corte ahí? Dejase al palo. ¿Quieren que la lea? Lali. Tengo la pizca en la mano. Tras el viral encontronazo que se dio en las redes sociales. Ella se encontraba embarcando en su próximo vuelo rumbo a Lima. Para continuar con su gira por toda Latinoamérica. Era tarde en la noche. El vuelo estaba pronosticado para salir a eso de las dos y media de la madrugada. Lali con sus auriculares y su música aturdidora que la dejaban aislada. El resto de la tripulación se sentó en el asiento 26F del vuelo 26S11 de Aerolíneas Argentinas. Reclinó el asiento para aliviar su espalda. Se recostó sin importarle el alrededor. La gente seguía ingresando al avión. Ella seguía con su música abordando el despegue. Una vez el avión en vuelo, la zafata encargada de brindarles bebidas a los pasajeros pasó por todo el avión. Llegó al asiento donde estaba la cantante. Pero esta negó lo que le estaba ofreciendo. La persona en el asiento al lado pidió una bebida con gas. Por torpeza tanto de ella como de la zafata, terminó derramada en todo el pantalón zara de Lali. Entre los pedidos de disculpas y el continuo aislamiento de Lali, la tensión entre las tres personas aumentó. Lali giró la cabeza para ver quién había sido el inútil que no era capaz de agarrar un vaso como una persona adulta. Cuando conectó miradas a la del asiento de su vecino, se dio cuenta que era Zuni, quien había tenido roces semanas antes por Twitter. Ah, sos vos. Qué casualidad, dijo Lali con dejo. Perdón, no me di cuenta. Fue sin querer, respondió. Los ojos de Lali quedaron fijos en la mirada de Zuni. Pero en el ambiente no se sentía tensión o bronca. Era raro, inexplicable para el momento previamente vivido. Mirá, Lali, te quería pedir perdón. No quería que el comentario que hice en mi live se haya viralizado tanto que pudiera ofenderte. Llamaste larva del estado, la concha de tu madre. No fue para tanto, querida. Yo la verdad me sumé a los comentarios del vivo. La puta no sé nada de política. En realidad ni siquiera sé que es una larva. Ja, ja, ja. ¿Vos no era la que hacía un par lloraba porque no le decían que era autista? ¿Sabés lo que se siente que te guardé todo el mundo o no? Contestó Lali. También rí. Sí, entiendo lo que es. También por eso me alejé de redes. Ahora que estoy volviendo me salió este viaje a Lima para poder participar del Entel Media Fest. De allá. Tío, volvió. Ni idea lo que es eso. ¿Para eso vas? Preguntó algo odiosa y algo curiosa. Volví a Perú después de años. Me invitaron a dar una charla concientizadora acerca del autismo y el uso de las redes sociales. Ah, pero tenés posta. Río Lali. El ambiente era raro. Pasaron de ser enemigas acérrimas a compañeras de viaje e incluso amigas en el lapso de una hora. Las encontrabas riéndose. Tan fuertemente que incluso pasajeros les pedían por favor que se callaran. Sí, el otro día toqué en el Movistar. Tuve que contactarme con Montaner porque Fisto se sintió muy mal después de que los odomatizara para el show. Sé que es eso Lali. A mí háblame en español. Nada. Le puse un posal y le empecé a dar lateazos al ritmo de disciplina. Fue extraño. Pero parecía que nos estábamos divirtiendo los dos. Zuni se quedó sin palabras. No entendía como un show de Lali. Alguien que veo durante su vida subía en novelas de Chris Morena. Hacía un tipo grande en cuatro solamente para dar un show. La pata volvió a pasar unas tres veces más. Ambas sumidas en el calor de la conversación compartieron varias copas de champán juntas. Mientras tocaban todos los temas posibles. Se habían pasado ni una hora del vuelo y ambas ya estaban borrachas. Se iban conversando con un tono aún más elevado. Riendose a carcajadas. Había una intención inexplicable en el ambiente. No parecía que se odiasen o se tuvieran riña previo a lo de Twitter. Pero tampoco parecía que sean amigas de confianza. Tras las charlas y las risas seguían creciendo. Sus cabezas se acercaban más. A un ritmo lento. Como si el pasar de los minutos generase más presión sobre ellas dos. Se podía palpar en el ambiente. Se podía cortar con un cuchillo. Las conversaciones se pudieron cada vez más profundas. Confesiones personales de un lado y del otro. Como si estuviesen tratando de demostrar algo. Sí, hace no menos de dos meses corté con pepo de duro. Pero era lo mejor para los dos y para nuestro futuro. Empezó a decir Lale. Con un turo superado y sin importancia sobre lo que estaba diciendo. Vos, en nada. No puedo salir con nadie desde que pasó todo el tema del falso autismo. Los chicos y chicas que quiero conocer me miran mal y me juzgan de antemano por ese error. ¿Por qué? No tiene sentido. Si mirá lo que sos. Sos hermosa, copada, re divertida. Hace una hora no nos queríamos ver la cara y mirá dónde estamos ahora. Quien no está con vos se pierde una re oportunidad. Las dos se quedaron mirando fijamente. Cantadas con los ojos de la otra. Más rápido. Continuaron con una charla acerca de la final de Gran Hermano. Absurda y estúpida. Faltaba menos de media hora para que el avión aterrizara en el aeropuerto de Lima. Cuando el piloto de avión anunció que entraría en zonas de turbulencia. Tanto Lali como Zuni rieron. No pensaron ni un segundo en que tendrían miedo. O que algún tipo de pánico les llenaría el cuerpo. Se miraron fijamente y comenzaron las carcajadas. Entre las copas que tomaron y el divague de la conversación. Tomaron en serio lo que el piloto les dijo cuando de repente la primera turbulencia se dio. Sustaron. Pero rieron. Pensando que no pasaría más. Y una segunda. Con algo más de intensidad pero no se inmutaron. Pasaron cinco minutos hasta que la siguiente turbulencia se dio. De una fuerza combinada entre las dos primeras. Dio rara. La tensión que hubo durante todo el vuelo se cortó. Durante la turbulencia. Zuni había aterrizado al pecho de Lali. Con una mano apoyada en su seno izquierdo y con la cara a centímetros de la cantante. Rápidamente. Zuni la sacó del lugar. Mudada por la situación. Pensando que había cometido un error que incluso ella no había causado. Lali. La miró fijamente. No parecía enojada. Parecía seducida por lo que acababa de pasar de forma inhóspita. ¿Qué haces? Le preguntó Lali. Nada. Perdón. Fue sin creer. Fue por la turbulencia. Respondió Zuni. Muy nerviosa. No. ¿Qué haces que la sacaste? Lali agarró de nuevo la mano de Zuni. La volvió a colocar en su teta izquierda con pasión. Acto seguido. Zuni colocó la mano derecha sobre la otra. Era inevitable. Ya estaban ahí. No había otra oportunidad. Se pisaron apasionadamente. De una manera tan burda que la tripulación entera se voltó incomodada por el ruido de los sonidos de placer que ambas semanaron. Sabían que no habría otra oportunidad. Apenas se aterrizaran en Lima. Cada una tomaría su camino. Se verían hasta dentro de varios meses. Aprovecharon todo lo que pudieron hasta que se dio el aterrizaje. Su momento pasional fue eterno para ellos. ¿Qué opinan, güey? Rompiste el clímax. Chupame la pija. Se me bajó la verga. Se me bajó la presión. Se me fue toda la sangre a la garompa. Me lo creo. Esto puede ser el comienzo de un gran meme. Bueno. Esto después, en algún momento, lo subiré a YouTube.